Ayuntamiento de Tijuana y el Ejército honraron la memoria del general Lázaro Cárdenas del Río al conmemorar el 75 aniversario de la expropiación petrolera en México. El evento se realizó a las 10 horas de este lunes en el Boulevard Paseo de los Héroes, donde se encuentra la estatua del expresidente y la entrada posterior de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Pedro Millán Valenzuela, subdirector del gobierno municipal, subrayó la importancia de la conmemoración como una forma de recordar a los ciudadanos un hecho tan importante que cambió la vida de los mexicanos. Se agradece a todos los presentes el asistir a este tan importante evento cívico donde conmemoramos la expropiación petrolera que tuvo a bien realizar y decidir el general Lázaro Cárdenas. Este es un evento conmemorativo que ha hecho, mella, ha hecho grande a nuestro país y por ello tenemos grandes fortalezas como es la empresa PEM. La ceremonia a la que asistieron los funcionarios municipales, elementos del Ejército Mexicano y medios de comunicación fue observada por los pocos ciudadanos que pasaron caminando o en auto por el habitualmente transitado cruce. ParaFrontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Jorge Valencia.